En línea, Gustavo Buya, Director Nacional de Supervisión y Evaluación de la Autoridad Federal de Aplicación del Servicio... de AFSCA, va, para hacerlo cortito. Gustavo, aquí estamos en la mesa de trabajo del Candil, Miriam Arancidia, Florencia Lenzano, el joven Santiago Jiménez y Julio Rudman. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo les va a ustedes? Saludos a todos. Lo primero que quiero decirte es que lamento, no, no lo lamento nada, pero doy mis condolencias porque Boca no salió campeón. Bueno, con el técnico que tiene es para festejar que no se vaya a la vez. Ah, bueno. Bueno. Así que mirá si me resbala. Ah, bien. Bueno, Gustavo. Y otros que sí están preocupados por irse a la vez. Efectivamente. Gustavo, estamos en una semana, decíamos hoy en la apertura del programa, sinceramente histórica, y por eso habrá celebración, porque es una semana histórica. ¿Cómo lo vivís vos? Sí, yo creo que es una semana histórica en el sentido, no me quiero poner cacofónico, pero simbólico, ¿no? Me parece que lo que este viernes se termina es esta desigualdad ante la ley, ¿no? La constitución, supuestamente, nuestra constitución liberal de 1853 plantea la igualdad de todos ante la ley, y lo que venimos verificando en términos generales en la historia argentina, pero en particular en estos tres años con la sanción de la ley de servicios de comunicación audiovisual, es que algunos son más iguales que otros. Lo que pasa este viernes es que el grupo Clarín, concretamente, se tiene que avenir a la ley como el resto de los ciudadanos argentinos. Y a partir de ahí, yo creo que eso ni da por terminado un proceso que seguramente va a necesitar de mucho más debate, más esfuerzo y demás para terminar de concretarlo, pero sí es un hito importante, me parece, en términos de que una ley sancionada por amplias mayorías del Congreso de la Nación, que fue discutida previamente como ninguna otra, que ha incorporado modificaciones, que casi literalmente se podría decir que es una ley construida de abajo para arriba, efectivamente nos va a regular a todos en lo que hace la radio y la televisión. Y en ese sentido es para festejar y en términos de profundización de la democracia, ¿no? ¿Cuál va a ser el trabajo, Buya? Buenas tardes, antes que nada, de aquí en adelante, es decir, a partir del 7D, cómo se está preparando la AFSCA, qué es lo que van a hacer. Sí, bueno, hoy el titular de AFSCA, Martín Sabatella, dio una conferencia de prensa en la cual describió la presentación de unos 14 grupos, unos 14 de los 20, 21 grupos que son los que tendrían que adecuarse a lo largo de todo el país. Todos sabemos que el único que ha manifestado su resistencia al imperio de la ley ha sido el grupo Clarín. Todos estos grupos que hoy ya presentaron su plan de adecuación voluntario y los que lo hagan de aquí al viernes, van a tener un periodo en el cual la autoridad de aplicación tendrá que examinar esos planes de adecuación y una vez que estén debidamente autorizados por... ¿Qué pasa si algún plan de... Se aplicarán, sí, perdón. No, discúlpeme usted. ¿Qué pasa si algún plan de adecuación tiene falencias o no está completamente acorde a lo que marca la ley? No, y se le hará la indicación de que no está amoldándose a lo que el nuevo marco legal plantea. Que recordemos a la audiencia, no es sólo la cantidad de licencias, sino incluso las licencias que ahora con la nueva ley se tornan incompatibles. Por ejemplo, un mismo titular de licencias no puede tener en una misma localización un canal de televisión abierta y un sistema de televisión por cable, independientemente si supera las 10 licencias a nivel nacional o no, o las 3 a nivel local. Entonces, digamos, es bastante técnica la resolución del tema, incluso se ha incorporado en la ley el tema de límites a los mercados potenciales. Entonces, nadie se puede dirigir a más del 35% de la población nacional por servicios abiertos o al 35% de los abonados totales del país, en el caso de los servicios pagos, sea cable o satelital. Es decir, examinar las propuestas lleva su tiempo, pero a medida que vayan siendo aprobadas, después se le dará curso a las transferencias que sean necesarias. También recordemos que esta ley prohíbe la transferencia de licencias, sólo abre un año para poder realizarlas, que es concordante con ese año de la adecuación, de manera tal que no fuera confiscatorio decirle a cualquier grupo empresario adecúense a la nueva ley. Bueno, esto va a llevar su tiempo, pero insisto, me parece que casi más importante, con la importancia que tiene para la aplicación de la ley, que los grupos se adecúen, me parece que se termine esta, yo diría, vergüenza, que después de tres años de sancionar una ley, todavía sigan existiendo chicanas judiciales, por las cuales un grupo, el más poderoso de todos, y por si alguna duda cabía de que había que ponerle límites por la perniciosidad social que tiene, todavía nos tenga en vilo de acá hasta el viernes. Bueno, por eso, el viernes, tengo entendido que el domingo acá en la Ciudad de Buenos Aires y en las principales capitales de todo el país, se están convocando a celebraciones, porque me parece que vale la pena. Sí, acá también, en la esplanada de la Casa de Gobierno, nos confirmaron que va a haber celebración. Bueno, y me imagino que en el caso de Mendoza estará bien regada la celebración. Sí, sí, seguramente. Bueno, ¿qué tal, Buya? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Mi pregunta es básicamente, ¿cómo tomaron ustedes la adecuación que hizo el Grupo Vila? No, yo en particular no he tenido, no conozco los detalles de cada uno de los grupos porque no es mi área de actuación. Pero yo les decía, habrá que examinarla minuciosamente para que efectivamente esté totalmente adecuada la ley. Es muy bueno que la mayoría de los grupos empresariales hayan manifestado su voluntad pública de someterse al imperio de la ley. Ahora eso solo no alcanza, por supuesto, que habrá que examinar plenamente esa propuesta para ver si efectivamente se adecua la ley o si no habrá que hacerle las consideraciones del caso para que modifiquen ese planteo. Concretamente, la pregunta de Florencia tiene que ver porque hoy se divulgó en Mendoza que el Grupo 1, el Grupo Vila Manzano, había presentado una especie de desmembración de sus socios, parientes, amigos y accionistas de manera que íbamos a tener minis grupos de Vila y por lo que yo tengo entendido de haber leído la ley esto no es posible, digamos. No, por eso digo, yo la verdad no conozco ni la presentación ni las versiones pero entiendo que ese es un trabajo muy serio que va a tener que hacer el área jurídico de AFSCA para efectivamente aplicar todos los mecanismos que plantea la ley para evitar triquiñuelas, surgimiento de testaferros y ese tipo de cosas. Que uno no es demasiado mal pensado si imagina ese tipo de atajos. ¿Usted baraja la posibilidad de que el Grupo Clarín y los que falten presenten a las 11 y 59 de la noche del 7D el plan de adecuación? Me parece que independientemente, sobre todo en el caso del Grupo Clarín que es el único que ha manifestado públicamente su posición a adecuarse, ¿no? El resto ha venido mostrando voluntad, por lo menos esperemos que todos la concreten. Me refiero, por ejemplo, a Telefe. Pero en el caso del Grupo Clarín yo creo que sería un triunfo también para la democracia, independientemente de la presentación que hagan y que después haya que rechazarla, probablemente, según como esté confeccionada. Pero sería todo un triunfo que el Grupo Clarín voluntariamente se avenga a presentarse a este proceso de adecuación. Que cumplan en término, no sé si en forma, pero en término, por lo menos. Sí, me parece que sería un triunfo. De todas maneras, como decía el otro día un amigo, a mí no me pagan para aconsejar al Grupo Clarín y no alcanzaría todo el oro del mundo para aconsejarlo. Así que uno nunca sabe cuáles son las estrategias que estarán diseñando. Me parece, y esto no haciendo futurología, sino al revés, analizando cuál fue su derrotero desde la sanción de la ley en adelante, que el Grupo Clarín se embarcó en una pulseada política de la cual es muy difícil salirse, ¿no? Me parece que si uno debiera explicar a alguien que no ha conocido toda esta trayectoria desde el 2009 o un poco antes hasta acá, debería decirle que hay un grupo de medios en la Argentina, el más importante de todos, que quiso hacer al mismo tiempo periodismo, negocios y política. Y que, en todo caso, a lo que se le ha puesto límites es que no se hace más política de ese tipo extorsiva hacia los gobiernos electos democráticamente, como han hecho en el pasado. Con lo cual, ellos perfectamente podrían haber privilegiado el desarrollo y la continuidad de el que, sin duda, aplicada la ley a rajatabla, va a seguir siendo el principal grupo de medios de la Argentina. Sin embargo, pareciera que se enfrascaron en una especie de capricho político de demostrar no solo que eran una empresa muy poderosa y muy próspera, sino que además tenían poder suficiente como para arrodillar a los poderes democráticos. Gustavo, ha habido campañas que han sido muy clarificantes para la población que no tiene por qué interiorizarse por la ley, digamos, las personas que no se dedican a los medios de comunicación. Han sido claras. Se ha explicado bien la cuestión. Por otra parte, cada vez que sucede en Ecuador, en Venezuela o en algún país vecino que hay algún problema del gobierno con algún medio de comunicación, las informaciones que a nosotros nos llegan desde los medios hegemónicos es que se atentó contra la libertad de prensa, por ejemplo, cuando no se le renueva una licencia, un canal, etc. Es probable que después del 7 de diciembre, si no hay un plan de adecuación y la AFSCA actúa de oficio e interviene o determina el futuro de los medios que tiene el grupo Clarín, se envíe al exterior desde este grupo la imagen de que Argentina está censurando, que el gobierno argentino se está metiendo en los medios. Y la pregunta concreta es si hay alguna explicación, algún mensaje tan claro como el que se ha explicado aquí adentro en Argentina hacia el exterior sobre de qué se ha tratado en todo caso la intervención de la AFSCA. AFSCA Sí, digamos, siguiendo con lo que decíamos recién, viendo su trayectoria y su comportamiento, no es muy arriesgado pensar en una estrategia de victimización de Clarín. De hecho, en el mismo momento que estaban intentando avasallar la libertad de expresión al denunciar penalmente, entre otros, a algunos periodistas la semana pasada, cosa que está pendiente todavía para esta semana en el juzgado correspondiente, al mismo tiempo trascendió que tienen un plan para ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, considerando que se les ha denegado la justicia, bueno, toda una serie de estrategias, y que seguramente va a encontrar eco en los principales medios del continente a través de la participación del grupo Clarín en la SIP, ¿no? O en otras entidades internacionales de radiodifusión como la AIR, que constantemente se han sumado a campañas en contra de nuestra Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, campañas muy desinformativas y demás. Y va a haber que estar atento y hacer todos los esfuerzos. Esa, digamos, en realidad, tanto en el plano nacional como en el plano internacional, esa es la batalla desigual que venimos dando, y es que todo el tiempo hay que confrontar con un poder, con una... dado el nivel de concentración que ha adquirido, sobre todo durante la primacía del neoliberalismo en nuestro continente y en nuestro país, que todo el tiempo hay que estar disputando en el seno de la opinión pública, y muchas veces, independientemente de que la razón y la verdad estén de nuestro lado, con dudosa eficacia, ¿no? Estas redes concentradas de medios, cuando instalan una situación, después todo el tiempo hay que salir a explicarlo. Me parece, de toda manera, que ya tenemos un ejercicio hecho, una maduración, incluso en nuestra sociedad, y en las sociedades hermanas latinoamericanas, con lo cual, también va a ser importante tener una estrategia clarificadora, ¿no? Gustavo, como siempre, un gusto hablar con vos, muy claro, ¿eh? Gracias. No, al contrario, y bueno, espero estar pronto por allá para saludarlos personalmente. Gracias. Hasta siempre. Gustavo Bogulla, Director Nacional de Supervisión y Evaluación de AFSCar.